Un saludo a toda la comunidad Duoc, mi nombre es Francisco Tisca, soy docente de la carrera de Gastronomía Internacional y en este video aprenderemos a elaborar este tradicional aperitivo italiano llamado Aperol Spritz. Ingredientes para un Aperol Spritz Aperol, espumante brut, agua soda, naranjas, hielo. Disponer de una copa de vino tinto Incorporamos los hielos y rodaja de naranja Incorporamos todos los ingredientes en la copa, espumante, aperol y finalizamos con soda o agua con gas. Bueno, estimados alumnos, este fue el aperitivo Aperol Spritz que se compone de tres ingredientes, aperol, espumante y soda. Les recuerdo que este aperitivo es ideal consumirlo en épocas de primavera, en épocas de verano, es un cóctel bastante refrescante con una baja graduación alcohólica y una baja graduación de azúcar, lo cual lo hace ideal para poder precisamente compartirlo antes de un almuerzo o antes de una cena o junto con nuestros amigos. Espero que lo hayan disfrutado.